Este vídeo que vas a ver a continuación es un extracto de las conversaciones que mantenemos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en nuestro canal de YouTube Hora Española. Si deseas participar, ya lo sabes, estás invitado. Contacto cero, el camino a la libertad, es un librito en donde se explican todas las técnicas para aplicar el contacto cero, los problemas que pueden surgir, las reacciones del narcisista, cómo debemos prepararnos para abordar esta técnica, todo lo relativo al contacto cero. Lo podéis conseguir a través de Amazon. Existe este formato en tapa blanda que tiene un valor de 10 dólares o 10 euros. También existe el e-book que tiene un precio de 4,99 y aquellas personas que lo deseen dedicado pueden comprarlo directamente mandando un correo a antoniodevicente24 arroba gmail.com Zahagua, creaciones, hace 4 meses decidí separarnos después de 12 años de relación y dos hijos varones de 19 años, además de ser narcisista, celoso y con un grave problema de alcoholismo. Hace 4 meses decidí separarnos. Bueno, Zahagua, pues te doy mucho ánimo para que te enfrentes a la situación. 12 años de relación, dos hijos varones, 19 años. La verdad es que es una situación complicada porque a esa edad los niños son realmente difíciles, pero bueno, ánimo, si estás en una situación difícil. Yo siempre digo que cuando se tienen hijos y existen esas relaciones de familias disfuncionales, de familias conflictivas, de relaciones muy difíciles, es mejor estar separado incluso para los niños. Aunque uno piense que es un trauma, que es un trastorno para los niños el separarse, el que la familia se separe, en realidad, si la familia es disfuncional, si la familia está en una guerra perpetua, si viven en un ambiente de falta de respeto de uno por el otro, en esos casos lo mejor es separarse. Yo creo que va a ser más tranquilo que los hijos vivan con la madre o que vivan con el padre, pero que no haya esas discusiones permanentes, que no haya esas... Vale más que exista la carencia de uno de los miembros que no que los miembros de la familia estén permanentemente en guerra.